Muy bien, y observamos ahora chicos que entramos en la parte de there isn't, allá no es, isn't, uno solo, allá no es, there isn't, ya, y there aren't, allá no son, no son, cuando digo son me expreso en plural. Muy bien, y observamos que isn't es forma negativa en singular y aren't forma negativa pero en plural. Vamos a observar la forma extensa, is not, ya, y en forma compacta tenemos isn't, isn't. Más utilizada es isn't, pero de igual manera es muy correcto decir is not, is not. Muy bien, ¿esto cuándo? En singular, cuando me expreso a una sola cosa, a un solo objeto, ya, a una sola persona. Perfecto, y vamos ahora there are, are not, are not, ya, are not es la forma extensa, aren't, aren't, son, no son, ya, ya está en forma plural. En plural, aren't es la forma compacta, es la más utilizada, pero de igual manera are not es perfectamente correcto. En distintos libros nos van a encontrar de las ambas maneras y por eso yo siempre les explico cómo es la una, cómo es la otra para no confundirlos. Muy bien, y vamos a ver ahora cómo es la forma negativa. There isn't, oh, tengo una palabra nueva, any. There isn't any water in the bottle. No hay nada de agua en la botella. There isn't any water. Nada. Ninguna, ¿ya? Cuando tengo any al lado de isn't, ya me, me refuerza ese isn't, ya, diciéndome que no hay nada de nada. There isn't any water. Allá no hay nada de agua en la, en el vaso. There isn't any water in the glass. Muy bien, seguimos. There isn't any sugar in the packet. Observo, no hay nada de azúcar en el paquete. Allá no hay nada de azúcar en el paquete. Observo que any, algún, alguna, ¿ya? Lo utilizo para qué? Para negativo. ¿Y para positivo qué era? Some. Así es. Pero observamos que acá, cambiamos los términos y tengo any. There isn't any sugar in the packet. Allá no hay nada de azúcar en el paquete. Perfecto. Seguimos. There isn't any limonade in the bottle. No hay nada de limonada en la botella. Any, nada de nada, ¿ya? Vamos a seguir. There isn't any rice in the plate. No hay, allá en el plato no hay nada de arroz. There isn't any rice in the plate. Allá en el plato no hay nada de arroz. Perfecto. There isn't any flour in the bag. Allá no hay nada de harina en la bolsa. Observamos, chicos. Any, acá me, refuerza la negación de isn't. Ya, puedo decir simple. There isn't water in the glass. No hay agua en el vaso. Pero cuando digo any, no hay nada de nada. Aumento la ausencia. Ya, perfecto. Y acá hemos visto que la forma singular. Pero vamos a ver ahora también, chicos, la forma de plural. ¿Cómo funciona? There aren't any apples in the bag. Allá no hay ninguna manzana. Ninguna manzana en la bolsa. There aren't any apples in the bag. Allá no hay ninguna manzana, ¿ya? En la bolsa. Seguimos. There aren't any eggs in the pocket. There aren't any eggs in the pocket. Allá no hay ningún huevo en el paquete. Allá no hay ningún huevo. Any me refuerza el aren't. Ninguno, absolutamente nada. Ya, in the pocket. Allá no hay absolutamente ningún huevo en... Nada de huevos en el paquete. Podríamos traducirlo también de esta manera. Observamos acá. There aren't any children in the class. Allá no hay ningún alumno en la clase. ¿Ya? Allá no hay ningún niño en la clase. Y observo la última. There aren't any limes in the bag. No hay ningún limón en la bolsa. There aren't any limes in the bag. No hay nada de limones en la bolsa. No hay nada de alumnos, de niños en la clase. No hay nada de huevos en el paquete. No hay nada de zanahorias en la caja. No hay nada de manzana en la bolsa. Observamos que no hay nada. ¿Ya? Pero hablamos en forma plural. Chicos, esta fue la forma negativa. Observamos el término any al lado de isn't y al lado de aren't. Que me refuerza esa negación totalmente. Ahora, es el momento de ver también la forma interrogativa. Very well, student. And here we have interrogative form. Bien, chicos. Y acá tengo la forma interrogativa. Y vamos a observar un pequeño detalle acá. Is there. Ah, ¿qué ha pasado? Se han intercambiado entre ellos los términos. Is vino primero y there pasó detrás. De igual manera, are there. Observamos que ese cambio, are vino primero y there pasó detrás. ¿Para qué? Para poder crear la interrogación. Simplemente es cambio de términos para poder crear la interrogación. Is there some water in the glass? ¿Es allá algo de agua en el vaso? Muy bien. Is there. Es allá. ¿Qué? ¿Cuánto tengo el some? Algo. ¿Por qué? Porque pregunto en forma, ¿existe o no existe? ¿Ya? Por eso es some. No any. Se supone que tal vez sí. Por esto mismo me entra some. Is there some water in the glass? Es allá. ¿Algo de agua en el vaso? Muy bien. Y acá observamos que tengo que. Forma interrogativa. ¿Ya? Muy bien. Is there some sugar in the pocket? ¿Es allá algo de azúcar en el paquete? Muy bien. Some. Que me pone la duda. Algo de. Is there some sugar in the pocket? Es algo de azúcar allá en el paquete. Muy bien. Observamos el próximo ejemplo. Is there some limonade in the bottle? Es allá algo de limonada en el, en la botella. Muy bien. Sabemos que la limonada no es algo que se puede contar. ¿Ya? Lo llevamos por alzarlo. Que no. Pregunta. Algunos vasos de. No me cuantifica en unidades o en litros. Me habla de manera general. Is there some limonade in the bottle? Es allá algo de limonada en la botella. Muy bien. Seguimos con. Is there some rice in the plate? Hay allá algo de arroz en el plato. Is there some rice in the plate? Es allá algo de arroz en el plato. Y observo some. ¿Ya? Que me entra en forma, digamos, no exacta. No me expresa. Hay allá cinco manzanas. No. Por eso utilizo some. Algo de. Algo de. Pero solamente para sugerir la forma afirmativa. Que sí. ¿No? Cuando hago preguntas, de igual manera. Lo uso a some. No a any. Any me refuerza que nada. ¿No? Allá lo uso al any cuando niego rotundamente que existe algo. Muy bien. Muy bien. Y el último ejemplo. Is there some flour in the bag? Is there some flour in the bag? Es allá algo de harina en el paquete. Muy bien, chicos. Is there. Es allá algo de. ¿Ya? Some es algo de. En esta forma de expresión. ¿Y puedo contestar? Yes, there is. Or no, there isn't. ¿Por qué? Observamos. Is there. ¿Es allá? Y yo digo, yes. Allá es. There is. ¿Es allá algo de? No. Allá no es. No, there isn't. Prácticamente esos términos se cambian entre ellos para ser singular y también para hacer pregunta. Cuando contesto en forma correcta, corta. Yes, there is. No, there isn't. Forma corta. Muy bien. Vamos ahora a pasar en la forma plural, interrogativo. Y hemos hablado del hecho que los términos are there, ¿ya? Prácticamente se han cambiado entre ellos para poder crear que la interrogación, ¿ya? Y así, de esa manera tenemos, are there some apples in the bag? Ah, yeah. Algunas manzanas en la bolsa. Are there some apples in the bag? Allá hay algo de manzana en la bolsa. Muy bien. Y seguimos. Are there some carrots in the box? Are there some carrots in the box? ¿Hay allá algo de zanahorias en la caja? Algo de, some, algunas, algo de, ¿ya? Are there, allá son algunas zanahorias en la caja. Muy bien. Observamos, ¿ya? Observamos, vuelta a la pregunta, are there, son allá, some eggs in the packet? Algunos huevos, algunos huevos, algo de huevos en el paquete. Are there some eggs in the packet? Hay allá, hay allá, algunos huevos en el paquete, o algo de huevos en el paquete. Muy bien. Seguimos. Are there some children in the class? Son allá, es allá algún, niño, algo de niños en el salón. Cuando digo children, ya, obviamente es el plural. The child's children, ¿ya? Obviamente que yo cuando hago la pregunta, no expreso, no me refiero a uno solo. Quiero saber si son algunos, ¿no? Por esto tengo la palabra children, ¿no? Puede ser dos, tres, ¿no? Y yo quiero saber, no, no quiero saber si es uno. Quiero saber si son varios, ¿ya? Are there some children in the class? Muy bien. Y sigo con el último ejemplo. Are there some limes in the bag? Hay allá, algo de limones en la bolsa, o algunos limones en la bolsa. Muy bien, chicos. De esa manera hemos creado la forma interrogativa. Y acá son las respuestas. Yes, there are. También, ya, sí, allá, son. O puedo contestar, no, they aren't. No, allá no son. Y observamos. Me van a decir, pero ¿de dónde saco eso? De acá, chicos. Se recuerda que en la forma positiva decíamos, there are, there are some apples. Allá son algunas manzanas. Muy bien. Yes, there are. Sí, allá son. ¿Cómo era la forma negativa? They aren't. There aren't. Muy bien. No, there aren't. No, allá no son. Y de esa manera puedo contestar en forma corta. Muy bien. Acá fue la parte explicativa. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica para que vean cómo funciona de mejor manera toda esta.